El himno de la unidad educativa Rómulo Betancourt, letra y música del profesor Antonio Armas, a cargo de los niños de la institución. A los pies de la vida imponente, un sueño noble se hace realidad. A los pies de la vida imponente, un sueño noble se hace realidad. Por un grupo de docentes, del interés creciente de la comunidad. Por un grupo de docentes, del interés creciente de la comunidad. Hace el beso, un trabajo de somero, hoy es el ejemplo de la dedicación. Rómulo Betancourt, letra y música del profesor Antonio Armas, que con sus niños se acercaron a un título mejor. Rómulo Betancourt, letra y música del profesor Antonio Armas, que con sus niños se acercaron a un título mejor. Rómulo Betancourt, letra y música del profesor Antonio Armas, ¡Gracias! Gracias.